Aunque no me crean, un juego que yo jugué mucho y se los recomiendo es el Going Balls, así que vayan a probarlo ya mismo. El siguiente juego es bastante chill pero con un poco más de complejidad, se llama Tiger Balls y tenés que meter una pelotita en como un tarro o algo por el estilo. Y nada, se los recomiendo mucho y se van a dar cuenta de lo bueno y divertido que es con solo probarlo un par de días. Mi juego favorito actualmente se llama Plum Tum Stede y se trata de diferentes monos con diferentes habilidades que los vas a tener que ir poniendo en un mapa para defenderte de la mejor manera contra unos globos de diferentes niveles de dificultad y de capas. Así que por favor pruebanlo y aunque valga 5 dólares creo que es el juego que más vale la pena que he descargado en toda mi vida.